Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso y feliz por la actuación que están cumpliendo, estoy muy contento. Y bueno, expectante también al día de hoy. Ayer fue un día muy positivo, donde logramos una medalla de plata con Mariela en los 500 metros y con el tándem de Ceba Toloso y Maxi Gómez, que se impusieron ante el otro tándem. Que bueno, esperemos que hoy podamos tener una medalla con el otro tándem también, porque es lindo que todos tengan una buena participación y si se llevan una medalla mucho mejor. Pero también para nosotros es muy importante estar acá, porque vamos creciendo como selección. Que no solamente están los medallistas, sino que trajimos gente para prepararse, proyectando ya para Santiago 20, 23 o para los eventos que vengan. Porque acá también se hacen clasificaciones funcionales, que a veces se tienen que hacer en Europa. Entonces también esto es un aprovechamiento para nosotros para hacer esas clasificaciones funcionales. ¿Cómo haces en esos momentos? Nosotros te vemos siempre al costado de la pista, alentando o diciendo una palabra, ¿Cómo haces en el caso que son dos deportistas o dos equipos argentinos? ¿Les gritás a los dos? Bueno, en el caso de ayer mandé a los dos mecánicos, uno para cada lado y me quedé en el medio en silencio. Ya el tiempo lo habían hecho los dos y era probable que ganara ese tándem, pero no quería crear una discordia ni nada en el equipo. Y me quedé ahí, me quedé al margen de toda esta cuestión. Que se viven muchos nervios, muchas familias mirando, entonces prefiero quedarme al margen y que las piernas de cada uno pongan en el sitio que tiene que estar a cada tándem. En el caso del Kelo Villalba o de Tolosa, ellos son convencionales que vienen a competir acá en el deporte adaptado. ¿Cómo haces vos para llamarlos, para atraerlos a ellos y convencerlos, si es que hay que convencerlos, no lo sé, esme vos, para que compitan en esta categoría y no en unos Panamericanos convencionales? Bueno, en el caso de Kelo tenemos una gran amistad de hace muchos años y yo fui guía de tándem, yo corrí en Beijing 2008 los Juegos, entonces cuando fui pensé que iba a salir campeón del mundo y nunca nada más alejado que todo eso y empecé a focalizarme en tratar de levantar el nivel de los tándem argentinos. ¿Cómo se levanta un tándem argentino? Buscando guías de calidad. Y vi en Kelo un ciclista que tiene mucha clase y empezamos con él y hubo muy buenos resultados. Después vino Seba Tolosa que fue compañero mío de equipo en un equipo profesional que teníamos en Buenos Aires y bueno, lo convencí porque sabía que había un chico ciego en Maxi que tenía grandes posibilidades de pelear cosas importantes y bueno, así uno va convenciendo y es el día a día, ¿no? Y la idea es tener un gran plantel de buenos guías para conseguir cada vez más ciego y ser cada vez más competitivos en estos eventos internacionales que el guía de Colombia es Marlon Pérez que fue campeón del mundo convencional. Entonces hoy se buscan cada vez guías más profesionales. Chicos, los está escuchando Martín El Pampa Ferrari, director técnico argentino. Hola Martín, Fabricio Espíndola te saluda. Aquí en ciclismo de pista las cartas ya están tiradas y vamos a ver cómo se resuelve. Te pregunto yo, voy unos días más adelante, te pregunto cómo ves al equipo para el ciclismo de ruta. Bueno, ahora estoy muy metido, me pongo el cassette de cuando está el clásico, viste, que le preguntaba a uno de boca qué opinar de arriba y nos falta un partido. Bueno, a nosotros hoy nos faltan cuatro medallas porque ya Rodrigo y Mariela están en la final por el bronce y los tandems tienen que correr el kilómetro. Pero bueno, me voy a sacar el cassette y nada, estoy muy esperanzado en la ruta con los tandems masculinos. Creo que los tandems femeninos van a ser muy partícipes importantes de la carrera y Mariela siempre ha ganado medallas en los diferentes mundiales. Ella ya tiene medalla de bronce en el mundial de Greenville en Estados Unidos y en el 2017 fue su campeona del mundo de ruta en Sudáfrica, así que tiene grandes chances de tener una buena performance. Bien, entonces a la espera de lo que pase, tanto en pista como en ruta, te saludamos, te deseamos la mejor de las suertes para vos y para todo el equipo. Bueno, Fabricio, la verdad que no dejo de agradecerles por estar acá. Para nosotros es muy importante tener la visibilidad, no solamente el ciclismo, sino todos los deportes, del deporte adaptado que cada vez va creciendo. Es un movimiento muy lindo, muy importante. Así que muchas gracias por estar, un saludo a toda la audiencia. Gracias a ustedes, pueden llegar a nuestras familias, a nuestros amigos, a los familiares, los deportistas, y pueden mostrar sus imágenes como ellos hacen un papel tan decoroso con la Celeste y Blanca. Así que muchas gracias.